Con dos horas de retraso, empezó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en la tarde de este miércoles, con el objetivo de abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela. La reunión se había convocado a petición de 12 países miembros, incluidos Estados Unidos, y buscaba dar luz verde a una resolución que, entre otros puntos, instaba el gobierno de Maduro a publicar inmediatamente las actas electorales y permitir una verificación de los resultados con la presencia de observadores independientes. A pesar de obtener 17 votos a favor, 11 países se abstuvieron, así que la resolución no se aprobó. La manzana de la discordia fue el párrafo que mencionaba la realización de una verificación de los resultados. Cinco fueron los países ausentes, entre ellos México, que había definido la reunión como tendenciosa. Tras la votación, en la que ningún país se posicionó en contra, varios países instaron a Venezuela a ser transparente y democrático. La voluntad del pueblo venezolano, fundamento de la democracia, debe ser respetada. Aunque tampoco faltaron las críticas contra las naciones que se abstuvieron. No tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos. Pero también expresábamos que era muy complejo decir que se pueda tomar una resolución en contra de un país que no está presente. Entre tanto, la Casa Blanca dijo que no se puede esperar mucho más para ver y comprobar las actas electorales. Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados sobre la elección para que todo el mundo pueda ver los resultados. Según la agencia Reuters, Washington estaría considerando nuevas sanciones a Venezuela tras los controvertidos resultados en las elecciones y podría tomar medidas si Nicolás Maduro no cumple con las demandas de la Casa Blanca. Desde la sede de la OEA Washington, Jaco Puluzzi, Voz de América.